Vale la pena intentarlo. Un par de vueltas de cable. Tengo que probarlo. Creo que resistirá. ¡Eiloy! ¿Cómo hiciste eso? Mataste a ese demonio. Le vaciaste la coraza. Su forma de controlar a otras máquinas. Creo que entiendo cómo lo hace. Pero debo comprobarlo. Hay muchos galopadores en camino a las puertas del abrazo, creo. Exacto. Y me dirijo hacia allá de todas formas. Tengo que hablar con Burrow. Siempre supe que eras diferente, Eloy, pero... ¿Pero qué? Creo que eres una bendición de la madre. Diga lo que diga, Resh. Gracias, Deb. Pero ahora debo irme. Ya lo sé. Y te deseo todo lo mejor. Valientes, reparen esa puerta inmediatamente. Aunque haya que arreglar la base de vendas, háganlo. Demasiado. Gracias, Deb. Bien. Yo, 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 yo... No, yo, yo, yo. No, yo, yo. No, yo, 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 yo. No, yo. No, yo, yo. No, yo, 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 yo. La Cámara de la Cámara 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 Debo encontrar una máquina para probar este controlador La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara La Cámara de 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 la Cámara No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esto será de utilidad. Rob, soy tu hermana, Polara. ¿Estás por ahí? Rob, ¿puedes oírme? Rob, por favor. Soy yo, Lara. ¡Estoy aquí, bro! Rob, ¿estás por ahí? Rob, ¿estás por ahí? Rob, ¿estás por ahí? ¿Quieres ayuda? ¿Eres la que sobrevivió a la prueba? Sí, 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 necesito ayuda. Hace diez años se expulsaron a mi hermano. Su sentencia terminó. Su sentencia terminó, pero no ha regresado. Su campamento estaba vacío y lleno de sangre. ¿El campamento de tu hermano estaba lleno de sangre? Los valientes lo buscaron y así lo encontraron. No dejo de pensar en lo que pudo haberle ocurrido. ¿Estará muerto? ¿O tal vez herido? ¿Estará sufriendo? ¿Necesitará ayuda? No aguanto más sin saber nada. ¿Pero qué estás haciendo aquí sola? Cada día ponía una marca en la pared. Así supe que la sentencia había acabado. Luego puse otras tres, pero él seguía sin regresar. Les rogué a las matriarcas que enviaran valientes a buscarlo. Y hallaron un campamento lleno de sangre. Ellos dijeron... ¿Por qué expulsaron a tu hermano? Brom siempre ha sido distinto. Con problemas. Uno de los cazadores tenía un corazón cruel y no lo dejaba en paz. Yo me fui durante una hora. El cazador lo acosó como siempre, pero esa vez... Brom le dio una pedrada que le partió en dos la cabeza. Decía que los espíritus lo obligaron. Los susurros de los olvidados. Eso le costó diez años. No debía haberlo dejado solo. ¿Por qué dices olvidados? La madre maldice a los blasfemos que no se arrepienten y los destierra de su recuerdo eterno. Esos espíritus perdidos son los olvidados. Brom solía decir que le hablaban, que le pedían cosas. Era una carga enorme para él y yo no podía hacer nada para ayudar. Haré lo que pueda por encontrar a tu hermano. Lo harás. Pues déjame ir contigo. No seré una carga. Sé cómo quedarme al margen. Voy más rápido sola. Si no queda de otra. Pero encuéntralo. Siéntralo. 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 Bien, puedo darle uso. Necesito la munición. No se trata. 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 Ella está contigo. ¡Suscríbete! 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 Música 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 ¡Suscríbete! Sería fascinante si no me estuviera buscando. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.